esto es como que él hiciera cantar a la guitarra bienvenidos a una nueva reacción con kami vocalist hoy vamos a escuchar de nuevo a un guitarrista de indonesia que lo hace magnífico aquí se viene Ali Bapta con el cover de Godfather Team Song Finger Style vamos bueno si es cierto que nunca es un buen momento para parar una presentación y menos cuando no sabes nunca la has visto es primera vez pero me parece que Ali Bapta es muy habilidoso con lo que hace como toca estamos viendo estamos viendo algo magnífico la manera en la que él hace cantar a la guitarra lo había mencionado en mi anterior reacción para mí esto es como que él hiciera cantar a la guitarra lo toca con una destreza con una manera de una manera impresionante que de verdad de verdad que es asombroso es da gusto escucharlo continuemos viendo esto y wow me encanta que que él resalta cada parte de la canción tú sabes perfectamente en qué pedazo él está cuando lo está tocando hace sonidos con la guitarra que yo nunca había visto nadie hacer esto de esta manera tan tan ágil tan hábil me parece que es muy admirable lo que él hace lo que también aprecio mucho es las ganas y la pasión que le pone a lo que está a lo que está tocando y esto pues no es se nota que es algo que va en él que viene del alma y por eso es que lo hace con con tanta pasión y por eso le sale así wow 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 qué manera de tocar un instrumento nunca había visto bueno toda la guitarra, veo que toca desde la parte más arriba y va haciendo cosas con sus dedos y generando sonidos que para mí se ven muy difíciles de hacer, de verdad que tiene una habilidad asombrosa como lo hace con tanto respeto, me parece que tiene mucho respeto a la música original y está tratando de llevar un poco de lo que es él, de su esencia y me parece que lo hace genial, creo que es, es uno por no decir el mejor guitarrista que he visto en mi vida, me encantó este cover de Alibaptá, de The Godfather Timson, me parece que lo hace muy bien como siempre mostrando su destreza con este instrumento, ustedes me han comentado en las otras reacciones que he hecho de Alibaptá que él ha tenido muchas oportunidades de participar en muchas cosas pero él siempre ha preferido hacerlo como por pasión y esto es lo que me hace a mí admirarlo más porque él ha preferido mantenerse fiel a lo que él siente y creo que eso es muy respetable y es muy admirable también. Gracias por recomendarme tantas canciones y tantos covers de muchos artistas de Indonesia, verdad que es un gusto escucharlo a todos, tienen muchísimo talento. Por favor vayan a los comentarios y escríbanme cuál debería ser mi próxima reacción de Alibaptá, también vayan a suscribirse a su canal, hay que seguir apoyándolo y si les ha gustado mi reacción no olviden irse a suscribir, darle clic a la campanita para que sepan cuando tengo nuevos vídeos de Alibaptá y otros artistas y gracias por acompañarme una vez más.